el osciloscopio está sin conectar las ondas no le conecten todavía las ondas de acuerdo yo lo que hago es el manual es lo primero que nos decían están no está instalado el osciloscopio las ondas cierto no todavía no no señor entonces vamos a darle en el menú vamos a buscar utilidad creo que ahí está era utilidad y en utilidad expande esa utilidad y le vas a dar calibrar calibrar y controlarse ya me acuerdo entonces el comando lo que voy a ver con ustedes es controlarse y esto haga otra vez unas dos veces más listo bien el siguiente paso era ya la calibración con las ondas entonces nuevamente vamos a colocar la sonda canal 1 por ahora sólo canal 1 vamos a arrancar entonces tenemos aquí el hantec listo conectemos el canal 1 que era la sondita con él con la banana amarilla listo el caimán el caimán citó al bcc y el gnd hay al gnd y esto si conectarlo ahí eso y el gnd también mandalo y el gnd desde su osciloscopio con el favor y 3 que se me fueron ustedes y deshabilita el canal 2 creo que el canal 2 estado evitado y dice que dice invertir quítale el chulo e invertir en la cámara de la sonda está por 10 está está atenuada por 10 y provee está por 10 y esto está tan nueva entonces en el software vamos al software y en el software vamos a multiplicar por 10 listo y a dos voltios ya los montes ya dos voltios porque en él nos dice que eso está dos voltios bien el tiempo provee el tiempo de jalón milisegundo ahí está perfecto pero si se acuerdan cuando veíamos el manual de calibración nos dice que esto es un que la sonda está sobre atenuada sí pero eso el calibrar la sonda lo quiero es hacer presencialmente no 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 de manera remota la calibración eso se calibra con un con un con un micro condensador que las ondas las dos ondas tienen para poder no dejarla sobre compensadas y no dejarla totalmente compensada la señal después de haberla atenuado y después desde el software a verlas y multiplicado en todo caso nos dice el segundo paso que de calibración calibre molo desde el software entonces te vas a ir a donde decían yo ni te pondré ese punto utility se me olvidó ese punto entró pero te decía no eso de esta etapa de sede mal ahí de esta pista sí por favor ahí se nota que las las ondas están un poco sobrecompensadas porque los condensadores ni tanto ni el mío ni ustedes están los condensadores de las ondas no están calibrados entonces ahí donde dice auto auto al lado izquierdo de play dale auto bien bueno ya tenemos nuestras ondas ya está y medio calibradito esto ahora sí llevamos al time división y vuelve lo colocará un cuanto era un milisegundo estaba un milisegundo y en el canal uno el canal uno el canal uno creo que al darle el auto auto set se cambió a otra vez por uno cambia lo da por 10 y el voltaje que quedemos bueno en un voltio en un voltio y esto está un voltio vamos a empezar primero a jugar con lo siguiente entonces el time división lo vamos a bajar más ya no milisegundos sino déjenlo a 500 500 microsegundos y esto ahora déjalo más abajo de 500 250 microsegundos para que vean cómo está la sonda 2 es como es quien está creciendo en este momento el tiempo se está creciendo en el ancho si lo están notando ahí crece en el ancho y bueno volvamos a dejar a su tiempo que es un milisegundo vale y ya entonces de chulia canal 1 ya cuadramos canal 1 vámonos con canal 2 entonces canal 2 conéctenlo igualmente atenuada desde la sonda muéstrame en una una cámara esto ahí está por atenuada por por 10 cierto una vez hasta por una la pongo por 10 por favor esto listo listo pero está conectada entonces pero acá yo desenfoque entonces ahora en el computador canal 2 lo vamos a tocar a un voltio por el canal 2 todavía no está por 10 por 10 esto y está esto porque es que estaba se bajó suela suela no está invertida eso ahora sí activa las dos ondas y el canal 2 está como más compensado que el canal 1 déjame ver sólo el canal 2 también hemos compensado el canal 2 está mucho más compensado ahora déjame ver el canal 1 sólo el canal 1 también hemos compensado el canal 1